Enojada conmigo, ¿por qué? Hola, buenas noches, hola. Bueno, porque por las presentaciones que me haces. ¿Por qué? Se enoja por las presentaciones, dice que yo la presento nada, como que la ninguneo, la subestimo, no la presenta como ella se merece, ¿por qué? Porque me haces solo Belén Francese y nada más, y no acotás algo al costado. Pero vos, ¿qué dirías en mi lugar cuando llega Belén Francese? ¿Qué dirías? Ponete vos en tercera persona como Maradona hizo en algún momento. Mirá, Maradona tal cosa. ¿Vos qué dirías de Belén Francese? Bueno, diría, ahí viene una... ¿Me vas anotando, chicos? Sí, anoté por favor. Señores, te voy a hacer esto. Preparate. Pero pará, vení. Señores, vení acá atrás. Señoras y señores, para no hacerlo hacia atrás, escondete acá atrás. ¿Ya sabés cómo presentarla? Atrás, sí. Ahí está escondidita. Señoras y señores. Sí. Una de las mejores bailarinas del certamen. De todos los bailando, no solamente argentino. No te asomes, Belén. Pará, pará. Arranca. Pará, pará, pará. Arranco otra vez porque justo se te vio por la cámara. Claro. Estoy emocionada. ¿Cómo? Me emociona, hice algo mejor. Bueno, no te asomes. No te asomes, claro. Pero ponete en este de acá porque si no acá está saliendo. Señores. Pero no te asomes la cabeza. Yo te tiro. Esa sos vos. Vos quedate tranquila que sos vos. Señores y señores. Una de las mejores bailarinas del certamen de los bailando a nivel mundial. Olvidate que estuvo Pamela Anderson. ¿Quién sos, Pamela? Por Dios, hacete de abajo en Estados Unidos. Una de las mejores bailarinas. Aunque todavía no ha ganado nada, pienso que no solamente puede ganar este, sino muchísimo más. Muy bien. Se supieron. Pero pará, justo se vio el saludo. Se ve. Pará que se vio el saludo. Pará. Pero no lo muestres, no lo saludes. Esto me incentiva, esto me da una energía que me siento Valeria Archimó, no sé. Valeria Archimó. Sí, bueno, no será mucho. Señores. Atención. Becesa Internacional que ha triunfado en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en España, en Italia. Señores. Canta autora. Canta actriz, escritora, poetisa, megastar. Galardonada con un premio a la literatura por la Municipalidad de General San Martín. Sí, es verdad. Sí. ¿Quién es el secretario de Cultura de San Martín? Señoras y señores, siga megastar en el día del cumpleaños de Madonna. Y sea no cumpleaños, pero es la Madonna argentina. Señoras y señores, fuerte el aplauso que explote el estudio para presentar a la señorita... B, 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 B Ahora sí, mejoramos Ahora sí, ahora ya el jurado me mira con otros ojos El jurado la mira con otros ojos Ni pelota le dieron No, ahora es como que vos incentivás el terreno Y yo salgo más segura ¿Cómo está para el duelo de hoy, la megastar? Bien, cambié los zapatos Ah, mirá que lindo Tirá algo vos también Porque si yo hago toda esa presentación Bien, la verdad me comí Nada, tratá de tirar algo glamoroso ¿Qué hizo hoy una megastar desde que se levantó? ¿Desayuno? Desayuné, bajé, ensayé todo ¿Qué desayunó? Una megastar, por ejemplo Bueno, desayuné ¿Cuáles son las exigencias de Belén Francese a la producción de Ideas del Sur? Para decirle, me ponen esto en el camarín Como Madonna le pide y dice Vodka Grey Goose, poneme uvas verdes y rojas ¿Qué le pidió Belén Francese a la producción de Ideas del Sur? Sí, me gustaría que me pongan sushi ¿Cómo le ponen a Lola? A Lola le ponen sushi, perdón A Lola Ponce le están poniendo sushi ¿Y a Belén Francese? Sanguchitos de miga Lo que no le gusta a la Lola Para los que se doblan las puntas, los que se secan ahí Chicos, sanguchitos de miga, increíble Un poco viejitos A Lola que otra cosa le están poniendo que no le están poniendo a Belén Champagne A Lola Ponce le ponen champagne ¿Y a Belén? Y a mí Coca-Cola, se puede decir Pepsi, perdón Pepsi, perfecto Gaseosa está poniendo Gaseosa Y a mí gaseosa y agua con gas Me gustaría agua sin gas, así no me hincho ¿Alguna fruta? ¿Alguna fruta? Señores, ¿alguna fruta que...? Sí, me gustaría ¿A Lola qué le ponen? A Lola le ponen unos canapés divinos Y a mí me ponen una banana que está marrón Banana marrón para Belén Francese, canapés para Lola Ponce Acá estamos los privilegios de lo que estábamos hablando Bueno, también hay unos sanguchitos que son como de jamón ¿Lola Ponce tiene un camarín para ese exclusivo? Sí, acá abajo, en el VIP ¿Y Belén Francese tiene un camarín sola? No, en la popular, con Jimena Monteverde Camarín compartido Sí, y dejan cosas de vestuario que no hay lugar y van ahí Guardan dos cámaras también Guárdan como disfraces Perdón, ¿qué es un depósito? Te lo juro, hay un colchón Te lo juro, hay un colchón También, hay de todo Si querés un día vení, te lo muestro ¿Pero dónde es? No en la parte de acá abajo No, arriba, en el 5 Perfecto, pero lo raro es que usted la otra vez consumió champagne ¿Qué? ¿Se lo robó a Lola? Algo así hubo, lo tomé prestado, no lo robé Perfecto, muy bien Bueno, y para el duelo, ¿está bien entonces? Y ensayamos un montón y bueno, tenemos mucha esperanza y fe Perfecto, muy bien Si querés que Belén Francese, sigan este Bailando 2010 Baila, ven en el 13.013 Señores, otra que está sentenciada El otro día tuvo un cruce fuerte con Graciela Alfano Porque lo tenía que contar, me vas a poner un 7 Me lo dijo a mí al oído Y dijo, hoy en este show Que debe tener algo personal con ella Señores, la niña Loli viene a este duelo Y también dice Graciela Siempre me da puntajes bajos Hola Marce, estoy feliz Bueno, de estar acá ¿Feliz de estar acá? Sí, porque vino a la gente de Arrecifes Igual tengo un miedo